Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Se forma Tormenta Tropical Dagny que podría convertirse en huracán este jueves, según la información del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. La tormenta gana fuerza en el Atlántico con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. La tormenta tiene su centro al este de las Antillas Menores y avanza hacia el oeste a unos 22 kilómetros por hora. Hasta el momento la tormenta no supone daños para la República Dominicana. No obstante a esto, la Oficina Nacional de Meteorología hace el llamado a la población a racionalizar el agua. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó